El cambio del término del servicio público a un servicio al público es la primera diferencia que plantea la iniciativa de reforma a la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato presentada por el PRI, con la que se abriría la puerta a empresas como Uber en la entidad. La transformación no es sólo de vocabulario, sino marcar diferencias en el transporte de alquiler sin ruta fija, para que pueda dividirse en dos. El servicio público sin ruta fija, es decir, los taxis, en el que el Estado intervenga para garantizar el interés general, y el servicio al público sin ruta fija para empresas como Uber. Implica dar satisfacción a una necesidad colectiva donde no interviene el Estado. Para los diputados del PRI de la anterior legislatura, encontrar en la diferencia entre el servicio público y el servicio al público fue la mejor forma de innovar y mejorar el servicio de transporte sin ruta fija. El servicio al público implica no sujetar la prestación a una concesión, sino adquirir el derecho a través de un permiso bajo los lineamientos que se establezcan en la ley en la materia. La iniciativa que ya está en el Congreso del Estado detenida en la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones contradice a la propuesta que tiene el Gobierno del Estado, que pretende regular el transporte ejecutivo por medio de concesiones. El gobernador Miguel Márquez Márquez y el secretario de Gobierno Antonio Salvador García López han anunciado que en próximas fechas se va a presentar la Ley de Transporte para el Estado, en la que se incluye la figura del transporte ejecutivo para través de concesiones, según ha adelantado el mismo Márquez. En contraparte, la iniciativa PRIista regula la entrada de empresas como Uber a través de permisos entregados por la Dirección General de Transporte. Para dar el permiso se deberían de cumplir con siete requisitos. El primero, que el vehículo destinado a esta actividad no tenga más de cinco años de antigüedad, reuniendo las condiciones de seguridad, comodidad e higiene. El segundo, que los solicitantes cuenten con capacidad técnica y material. El tercero, es una póliza de seguro que cuente con cobertura amplia. El cuarto, es un documento que demuestre estar al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales. El quinto, es un documento que acredite que el titular del permiso se encuentra dado de alta como persona moral o física con actividad empresarial ante la autoridad fiscal. El sexto, es un documento expedido por las autoridades de salud que acredite al interesado su aprobación a exámenes toxicológicos, de salud mental y antidoping, con una vigencia no menor a seis meses. El séptimo, es la certificación expedida por la dirección que acredite tener la capacidad indispensable para manejar el vehículo de que se trate. La certificación tendrá una vigencia de un año al cabo del cual deberá refrendarse. La propuesta presentada el pasado 17 de septiembre, una semana antes de concluir la legislatura 63, incluye la reforma a 17 artículos de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato. En la exposición de motivos por la que deberían hacerse las reformas, la fracción PRIista habla del papel que deben tomar las autoridades estatales frente a innovadoras figuras que prestan servicios, como en el caso del transporte. El documento de 19 páginas explica que con el modelo actual de transporte de alquiler sin ruta fija, es decir, los taxis, los usuarios no cuentan con información sobre la confiabilidad del conductor, las condiciones de seguridad y la calidad del vehículo, lo que puede traducirse en riesgos de seguridad para el usuario y en abusos por parte del prestador del servicio. En la iniciativa se expone que la Comisión Federal de Competencia Económica emitió una recomendación a los gobernadores de los estados y a legislaturas locales para que reconocieran una nueva categoría o modalidad del servicio del transporte, de las empresas de redes de transporte. La exposición de motivos en la que se fundamenta la reforma también habla del fomento al empleo, porque los ciudadanos interesados en ofrecer el servicio pueden tener un empleo flexible que no representa un incentivo a la informalidad. Carmen Pizano, Zona Franca.